Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Comenta Diego Latorre. A propósito, Diego, ¿quién va a ser el jugador distinto hoy? Si Lautaro Martínez está inspirado, puede llegar a ser determinante. Es un delantero particularmente eficaz en situaciones donde hay poco espacio o que requieren una rápida resolución. Pero también conduce y maneja muy bien la pelota. Por lo que se asocia muy bien con otros delanteros. Coincido con vos, Diego. Si anda derechito, que se prepara el arquero rival. Arrancó el encuentro. Argentina contra Ecuador. Molina. Rodríguez. Molina. Fernández. Valencia. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Messi. 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 Un pase fuerte hacia adelante. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Preciado. La va sacando fuerte hacia adelante. Pase cruzado de Mena. Atento, firme y seguro. Las pelotas del arquero. Messi. Pierde el cuerpo a cuerpo. Bien defendido. Messi. Molina. Excelente seguidilla de pases. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ojo! ¡Que respondieron con una contra! Quedaron muy expuestos atrás. ¡Martínez! Molina Revienta el balón Messi y el balón Caicedo Estupiñán Valencia Pase cruzado de Mena Aleja el peligro Con esa despeje La recupera rápido Así es como se tiene que hacer La saca justo con buen rechazo Rodríguez Recibe en zona peligrosa Estos tipos de jugadores no se achican Esta vez perdió Pero lo va a volver a intentar Ah, pero que magnífico Corte, que bien cortó esa jugada Se les venía la noche Fernández Cuidado, pelota larga Que bien lo vio, atención Revienta la pelota Sin sutilezas Acuña Franco Que contra tienen, por favor Tepol Acuña Vuelca el equipo hacia la otra banda La tocó por encima La saca fuerte hacia arriba Sí Fuentes Ecuador está buscando abrir el juego Y atacar más por afuera Claro Es que por el medio Están trabados, ¿no? Sí La defensa rival está compacta Se cierra bien Al jugar a lo ancho Quizá genere huecos Entre los centrales Y los laterales Fue un buen intento de cabeza Pero no lo suficiente Ha tenido el defensor pegado todo el tiempo Era muy incómodo intentar rematar con esa marca Aún así conectó Y la pelota estuvo muy cerca de entrar Está atento y rechaza la pelota Se dieron vuelta las cosas Y ahora Ahora todos a correr para Aún así conectó Una teléfone Esta es la pelota Una teléfone